Una sicaria fue capturada luego de un atentado en Gualan, Zacapa. Marvin García nos informa. Fue capturada por vecinos de la colonia Hawaii de Gualan, Zacapa, Kelly Joana Hernández, Madrid, de 23 años, presunta integrante de una estructura criminal que opera en el departamento de Zacapa. Esto luego que vecinos observaron cuando ella trataba de escapar o darse a la fuga en una motocicleta con un hombre, luego de haber disparado en contra de dos mujeres quienes resultaron con varias heridas en el cuerpo y fueron trasladadas a un centro asistencial por socorristas del lugar. De acuerdo a la información por parte de vecinos, indicaron que ellos escucharon las detonaciones de los balazos y eso hizo que salieran de sus viviendas cuando se percataron que esta mujer en compañía de otro hombre trataban de darse a la fuga en esta motocicleta por la cual fueron copados por los propios vecinos. Ellos se salvaron de ser vapuleados por una turba. Afortunadamente, la gente de la Policía Nacional Civil llegaron y evitaron que fueran vapuleadas estas dos personas, tanto la mujer como un hombre, quien indicaron que al observar la turba, el hombre aún logró escapar de ese lugar dejando abandonada a su compañera, es decir, a Kelly Joana Hernández Madrid, de 23 años, quien está siendo investigada. Todo apunta a que este ataque armado en contra de estas dos mujeres se trate de un ajuste de cuentas o bien entre la rivalidad que mantienen estructuras criminales en el cobro de extorsión.